¿Qué es el Corolla? Es un carro más juvenil y tiene de todo un poco tecnología, lujo y deportivo Como pueden ver la parte de adentro del Corolla tiene el asiento de cuero por los lados Puedes manejarlo en la parte de Sport que sería como un carro más de cambio Puedes cambiar la velocidad de por aquí, tiene el Bluetooth, la cámara retroceso como la pueden ver Y puede ser para cualquier tipo de tamaño como persona, yo soy un poco grande pero todavía tengo espacio Puede bajar el timón, tiene la cámara, tiene muchos lujos que puedes usar cuando estén manejando este gran vehículo Recuérdense cuando estén manejando por la Dell Mavry y estén en Stadium Toyota Pregunten por Omar Delgado que seré su vendedor hispano y cubano Y lo ayudaré a encontrar el vehículo correcto y el precio correcto para que estén completamente satisfechos Omar Delgado, muchas gracias